Hola a todos chavales, aquí en un vídeo especial de corta duración para anunciar que tengo o acabo de subir un nuevo podcast al canal de Video Games Channel Podcast ahí en iVoox, aunque también lo podréis encontrar supongo que en un breve tiempo ahí también en iTunes. Y es para anunciaros simplemente de eso, hablo de las noticias de actualidad y hago un análisis a fondo de NBA 2K13, lo último de 2K Sports. Sin más os dejo los enlaces aquí a lo que es la zona por si acaso no estáis suscritos al canal en iVoox y tal. También que podéis seguir la actualidad del mismo en vgchannel.blogspot.com. Venga, nos vemos y que disfrutéis del podcast. Ya me comentaréis, se aceptan todo en clase de comentarios. Adiós.